Música 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 Aunque no siempre es colar, vivo suces en el jardín, haga lo que hoy yo te quiero decir. Quiero sin este ir junto a mí, y desnudarnos algún día, cuando la cierra no nos vea, te haré el amor en el arenero del jardín. Y yo te besaré, como nadie te ha besado hasta aquí. Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás, ellos nos tienen que apurar, si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, los años teman estar, en mi sitio velón, ambos podemos escapar. En el problema con el amor, la prueba de amor, a cada rato, mi tabalco, se fue un tiempo en la mañana. Su cuerpo comenzó a cambiar, y en unos sentidos en su voz, y pensamos que era exceso de manos. La mañana en el jardín, ya gritaba del olor, mientras la señora tendría, yo caminaba por el olor. Tomando inquieto sin saber, qué pasaría en el salón. De pronto escuchó el dan, y la puerta que se abrió. Es un valor, que se felicito cuando fue, me saludaba en la noche de atrás, y yo que nada lo podría entender. Cuando recordé, esta mañana en que la arena lamento. Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás, ellos nos tienen que acordar, si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, los años teman estar, en mi piscito veros, ambos podemos escapar, ambos nos tres a otro lugar, para volver a enfrentar. Prendí el libre prescolar, y me pondré a trabajar. ¿Cómo se hará que el bebé le cambiará de España, y me darás de mamar, poco a poco atrecerás, el obvio de este mamá?